Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. ¡Gracias por ver el video! 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 Un equipo amarrategui, que no quiso atacar, inofensivo, que en la primera parte en el Bernabéu tuvo un disparo desde lejos de Gámez manso. En la segunda parte, un cabezazo de coque. O sea, ese es el balance de Tico Madrid, que su entrenador echa al equipo atrás, que quita al mejor jugador de la plantilla, el más inspirado, el que tiene gol, a Griezmann, que deja a otro que está lesionado, que acaba jugando con tres centrales. Yo creo que hay que hacer autocrítica. O sea, el Madrid cuando pierde, y el madridismo lo hace, y es muy duro, el madridismo, cuando perdió el Real Madrid en el Calderón 4-0, se hizo una gran autocrítica en ese vestuario. Llegó Florentino Pérez al vestuario, echó la bronca a Ancelotti, a Ancelotti a los jugadores, los jugadores entre ellos, y el Real Madrid ha aprendido una lección de superación ante el Atlético de Madrid, y le ha vuelto a ganar en el partido más importante. Yo creo que vendría bien. Es emocionado. Te voy a tener la oliva de los dos. Es emocionado. Es cosas como son. Bueno, está en la Ulises, los dos no podemos. Y Juan, solamente decirte que aquí no hay victimismo, victimismo y pupismo sería decir, oh, minuto 88, qué mala suerte, aquí nadie ha dicho eso, mereció perder y jugó mal. Y adelante, Juan. Yo el tema del club está desterrado ya hace tiempo por los títulos y por la trayectoria que lleva el Atlético de Madrid en estos últimos años. Y luego te diría que recurrir, o sea, se está haciendo autocrítica, porque en el fondo lo que está haciendo la afición es que se está dando cuenta de que el Cholo, en algunas cosas, y esto es una crítica hacia él para decir, oye, te tienes que dar cuenta que a lo mejor no está gestionado bien. El Cholo hay que exigirle. Exactamente. Y eso es a lo que vamos. Yo creo que el Cholo no ha estado al nivel de un asado, no ha estado fatal. Igualmente, si dices, estás diciendo que el Atlético de Madrid haya salido a la Marrategui, el Real Madrid tampoco es que apostará por la creación. ¿Cómo? Dejándole el banquillo a Isco. Jolín, pues el juego, pues es una mejor planteamiento del juego. O sea, estaría, o sea, de alguna manera el Real Madrid no jugó el partido. Vamos a ver, por favor. Déjame terminar. Unísimo sin le contestar. A ver, te voy a dar la oportunidad de contestarle. A ver, ¿has terminado? Sí, no, a ver, yo lo que creo es que, o sea, yo lo que creo es que si el Atlético de Madrid hubiera llegado a la prórroga y hubiéramos llegado al tipo de partido que yo creo que había planteado Cholo, que es llegar a la prórroga, lo que ha dicho antes de un chispazo y meter el gol que mata al Real Madrid, y llegar a la prórroga, llegar a los penaltis, estaríamos, a lo mejor no alabando, pero diciendo, ostras, el estratega de Simeone, le ha salido bien su planteamiento. ¿Qué análisis se le contestaron? Yo creo que en el último minuto, pues, hacer los deberes en el último minuto. A ver, un momento. Simeone no prohibió a los jugadores contraatacar, por ejemplo, en todo el partido. No estaba prohibido. Es que hay una responsabilidad de los jugadores sobre el terreno del juego. No es todo Cholo, Simeone. Vamos a ver. A ver, Ulises. El mejor jugador de Atlético de Madrid en los dos partidos fue su portero, fue Oblak. Sí. Eso ya es un indicativo que te dice cuál es la respuesta de Atlético de Madrid. Simeone, claro que ordena con su alineación al equipo echarse atrás. Siqueira, os recuerdo, fue el jugador, uno de los jueves decisivos, en el 4-0 del Calderón en la Liga. Siqueira le hizo mucho daño al Real Madrid por el lateral izquierdo. Y en este partido vuelve a meter a Gámez, que es un jugador más defensivo. Exactamente. El Atlético de Madrid le dio un baño al Real Madrid en la primera parte del Calderón en la ida de la Champions. Sí, pero no le metió ningún gol. Le dio un baño de impotencia. Sí, sí, pero no le metió ningún gol, pero en la alineatoria pudo ser un resultado escandaloso. Juan. Escandaloso. Ayer una de las cosas que pasaron, seguimos hablando de este mismo tema, es que es verdad que no es la primera vez. Cuando el Atlético de Madrid juega en Madrid, el Cholo no siempre se va con los jugadores en el autobús. Pero ayer volvió a suceder y nosotros nos preguntamos si hay alguna razón extra, aparte de lo normal, que se va a su casa porque queda cerca, que hiciera que el Cholo se fuera solo en el coche, acompañado por algún miembro de su equipo. Carla, bueno, hay gente que sostiene que ayer hubo Tangana en el vestuario del Atlético de Madrid, hay otra gente, como Juan Gato, que dice que no... Pero que gente sostiene eso, porque es que... A ver, vamos por parte. Vamos a escucharnos. Una de las personas que lo sostiene, mira, ya que me preguntas, Fernando, es Carla. ¿Tú qué tienes que contarnos al respecto? Vamos a escucharla y luego le contestáis. Habla ahora o calla para siempre. Voy a hablar, por supuesto. Yo, después del partido, o sea, la información que yo tengo y que tienen compañeros nuestros es que después del partido salen todos los jugadores, está el autobús en la puerta esperando y todo el mundo está esperando al Cholo. O sea, no es que el Cholo haya dicho, oye, me voy, iros y ya está. No, el jefe de prensa del Atlético de Madrid y los jugadores están esperando en el autobús al Cholo. Y el Cholo, el conductor pregunta si va a venir o no va a venir. Y todos dicen que esperen, pero el Cholo no aparece. Entonces, al cuarto de hora, 20 minutos de estar esperando, entonces es el jefe de prensa el que dice que se vayan porque el Cholo se va por su cuenta. Vale, eso yo no sé cómo ha sido, si ha sido una causa de fuerza mayor o no ha sido. ¿Eso lo vamos a explicar o no? ¿Lo aplicamos? Sí, sí. ¿Lo aplicamos? Espera que termine. Entonces, que yo no digo que hubiese una catástrofe o que hubiese un lío grandísimo en el vestuario. No lo digo. ¿Qué digo? ¿Que hubo reproches? Sí. ¿Qué digo? ¿Que Torres estaba enfadado? También. ¿Qué digo? ¿Qué Torres? Torres, eso ya no lo puedo decir yo, me lo han dicho, que Simeone quería sacar a Torres y Torres, para los minutos que quedaban, no quiso salir. Eso no es verdad. Eso no es verdad y pongo la mano en el fuego y un testículo. Si tienes que ponerlo en el fuego, que sea un testículo. Los dos. Fernando. Los dos. ¿Quién contesta, Fernando o Juan? No, yo voy a puntualizar una cosa. El tema del Cholo tiene una explicación. Es cierto que a lo mejor generó cierta controversia el no ver al Cholo en el autobús. Entonces, él tiene como liturgia habitual cuando juega en el Bernabéu, irse con gente de su cuerpo técnico a un restaurante de María, que está muy cerquita, lo conocemos algunos, que está muy cerquita del Bernabéu. Y siempre rumia las victorias y digiere las derrotas en ese restaurante, porque le gusta, tiene amigos y demás. Lo hizo habitualmente. ¿Qué le puedes censurar a lo mejor al Cholo? Que a lo mejor no era el día ideal para hacerlo. Pero es una cosa que ha hecho habitualmente, con lo cual yo creo que no rompe ningún... Gato ha deshinchado el globito de la polémica. De todas maneras, Fernando y Gato, de lo que parece que no cabe duda, no sé el nivel de decibelios, pero de lo que no cabe duda es de que hubo conversación en el vestuario. Y en ese caso, yo te pregunto, ¿Torres qué tendría o qué sería lo que le pudiese reprochar a Cholo Simeone? Que no lo saco, que no te ha jugado. Mira, yo hablo con gente cercana a Fernando Torres y conozco también a Fernando Torres. Fernando Torres es un tipo que no genera ningún problema en ningún vestuario, por su manera de ser. Y si tiene un problema, se lo come. Y por eso te digo, yo no creo que ayer, Fernando Torres evidentemente estaba mosqueado porque quería jugar, como todo el mundo quería haber jugado, y yo lo hubiese puesto en mi equipo. Pero que hubiese una confrontación entre ellos. Entonces, tú me estás diciendo que lo que ha dicho Carla de que Torres se negó a jugar por los minutos que tocan, es mentira. No, pues este tipo, yo no digo que Carla, pero a Carla le digo una información que no. No es cierta. Torres es imposible que se niegue a salir a Sampo. No es cierta. Es que me hace mucha razón. Es que me hace mucha razón. Es que hay que respetar la información. Claro, si yo puedo decir que no hay de Ricardo, es una de redes en la Plaza Mayor. Yo tampoco creo. Yo conozco a Fernando Torres y me cuesta creer que se niegue. Pero yo respeto la información de Carla, eh. Pero es que yo quiero decir una cosa. Me parece muy fuerte que aquí las informaciones cuando llegan de un lado están bien y cuando van en contra no van bien. Yo tengo mi explicación. Yo tengo mi explicación. Vale, pero tú me das tu explicación porque tú conoces a Fernando Torres. Y he hablado con la gente. Vale, vale, bien. Bien, yo, a mí, me lo dicen, yo evidentemente, o sea, yo lo digo, puedo estar equivocada, yo lo digo. Fernando, mira, me lo dices a otro futbolista y me lo creo a de Fernando, no. Yo te digo lo que a mí me han dicho. Yo no estaba en el vestuario. Yo te digo que Fernando Torres estuvo entrenando, o sea, ¿cuánto estuvo calentando en el partido? ¿Cuánto estuvo calentando? ¿Toda la segunda parte? Tú no estabas en el vestuario, pero la persona que te ha dado la información estaba porque me temo mucho que no. Pues sí. Bueno, sí. No estaba en el vestuario, pero estaba, o sea, es una persona que está. Es que es muy gratuito sembrar la polémica. Vamos a ver, yo en fútbol ya me creo todo. Hasta, es que me creo todo. Yo he visto en el Real Madrid tipos que eran santos, que no daban problemas y que se negaban a salir si no les convenían en el banquillo, eh. Y se lo hacían... Bueno, yo creo que este año lo hemos visto en varios equipos. Exactamente. Que Fernando Torres ayer estuviera más quemado que la pipa de un indio, nunca mejor dicho, y que se hiciera el remolón para salir, que... Oye, pues yo respeto la información de Carla. Escucha, señor. Yo, evidentemente, conozco a Fernando Torres y creo que es imposible de dar ningún problema o poner obstáculos o echarle impulso al Cholo Simeone porque ya le ha traído aquí. Pero también digo una cosa. Precisamente por eso. Sí tengo información, yo tengo información y sé que Fernando... De la directiva. Bueno, aparte de la directiva, pero... Perfecto, perfecto. Porque quería llegar a este punto, porque nos tenemos que ir a publicidad, pero lo quiero dejar ahí, porque a la vuelta hablaremos de la información que tiene Ulises Sánchez Flor sobre los peros que le pudiera poner la directiva, pues a todo lo que está pasando en el equipo. Me parece muy bien que hagas puf y luego tendrás la oportunidad. No, pero voy a poner los peros a la directiva. Bueno, al Cholo. Pero ahora tengo que hablar de el pelo. Atención. Tu pelo te da confianza, seguridad, incrementa tu autoestima, te rejuvenece y por eso hay que dejarlo en manos de profesionales. Inger Clinic tiene un equipo médico de cirujanos microcapilares especializados en la técnica FUE, no FUE, la intervención quirúrgica de extracción individual de folículos. Su equipo está formado en Estados Unidos y Canadá. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector y sobrepasan los 2.500 casos tratados. Sus equipos de última generación y las técnicas más avanzadas hace de Inger Clinic una clínica de trasplante capilar puntera. Inger Clinic estudia detenidamente cada caso, escuchando al paciente con rigor profesional y planteando soluciones realistas que respeten su personalidad anatómica. Los resultados están garantizados y ofrecen financiación del 100% hasta 6 años. Consulten gratis su caso y disfruten de una imagen joven y saludable. Volvemos enseguida con la información de Ulises, la directiva y los peros con el cholo. Hasta ahora. ¿Has hecho los peros o los pelos? Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. No te mueves, no te mueves, no te mueves. ¿Tienes que desmarras en la caja? Sí, sí, desmarras y desmarras, desmarras y desmarras. ¿Qué pasa? Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El pozo, contigo de principio a fin. ¡Ya abajo! Hola, me están esperando. O sea que solo un consejo rápido. Hoy en día, todas las casas están llenas de cargadores de dispositivos varios. Muchos ya no podemos vivir sin el móvil, la tableta o el portátil. En casa se quedan los cargadores. ¿Y sabéis qué ocurre mientras estamos en el trabajo, el gimnasio o el bar? Los cargadores nos roban energía. Si no los desconectamos de la corriente, no solo siguen chupando energía, sino que además acortamos su vida útil. De modo que una vez cargado el dispositivo, tenemos que desenchufar el cargador. Porque con las nuevas tecnologías también llegan los nuevos trucos de ahorro energético. ¡Voy! ¡Gracias!